El centro exigido, pero el centro al segundo palo, Banchoni que se duerme. Señoras y señores, otra vez Lodeiro. Acaba de salvarse River, como se durmió Banchoni. Viene Carrizo, no, sí, viene Lodeiro al segundo palo. La quería bajar Burdizzo, la bajaba, el rebote para Meli. Cata, cuando Meli venía de frente, se metió el Cata, la busca por allá Burdizzo. Desesperado para sacar, estaba Rojas, intentaba Osvaldo, la busca otra vez ahora. ¡Osvaldo! No lo cante, no lo grite, no se abrace. Señoras y señores, el loco Osvaldo no lo puede creer. La pelota sabe en dónde pegó, sigue en el palo. Esto milagrosamente... Primero el Cata, que no puede terminar de mandar el centro. Sí, pero Burdizzo queda ahí, va a intentar controlar acá, con dos jugadores en el piso y se la cede prácticamente a Osvaldo, que repentinamente saca esa media vuelta. Que muestra la diferencia que tiene con el resto, para patear al arco, ¿no? Tan sencillo lo hace. Además, cómo la esperó, fíjate que la espera el pique. Y ahí sacan.